Disfruta del mejor pollo al carbón y la mejor comida criolla en la Plaza del Pollo. Avenida Circunvalación 149 en Los Ríos y en la Nicolás de Obando, casi esquina Albert Thomas. La Plaza del Pollo, 100% dominicano. Está bueno de tanto desacredir. Que yo no hago nada, que yo duermo. Vamos a ver, voy a entregar sus disparates. O no se lo voy yo a soportar, él jamás en la vida ya. Pero cómo va a ser que venga tanta calumnia y tanta vaina, un hombre de trabajo como yo. A usted lo estaba esperando, renuncio. Renuncio de este trabajo porque usted ha sido muy injusto conmigo. ¿Y a usted qué moca le picó? No, qué moca me picó no. Yo renuncio y le entrego su disparate de copeta que ni tiro tiene. Le voy a entregar su bombo porque usted vive desacreditándome. Usted fue deshablador a la compañía a decir que yo me la paso durmiendo aquí. Y eso es mucha calumnia. ¿Cuándo yo he dormido aquí? Siempre. Pero no debió ir porque usted debió de ser un hombre discreto. Oye, ¿entonces dónde está su hombría? Toda una mujercita chismosa está levantando mi calumnia a mí. Yo no vivo durmiendo aquí. Yo ya renuncio a este trabajo y voy a hacer mi vida normal. Que yo debí ser un oficial del ejército. Y he entregado mi vida aquí por usted, arriesgando mi vida, cuidando la suya. No más. No más. Se acabó el relajo. Perfecto. Ahora voy yo a hablar. Me alegra que usted haya resuelto renunciar. ¿Y usted no me va a rogar? No, no, mi amor. No. No, no. Qué bueno que usted está renunciando por sí solo porque usted me tiene harto robándome mi dinero. Usted amaneciendo fajado, durmiendo pito a pito y cuidándonos. Ese dinero debí de ganármelo. Yo pase. Esto lo compré yo y esto. Así es que tenga la amabilidad de abandonar mi casa. Mi cuarto me lo gano yo y me lo economizo. Yo trabajo de noche lo mismo que usted, durmiendo. Está bien. Y de día hasta cuando estoy aquí hago lo mismo que usted, durmiendo. Y me gano mi cuarto y se acabó. No hay problema. No se hable más. No hay problema, señor. Está bien. Ey, ey. Esto es un atraco. ¿Qué pasa? ¿Para dónde va? ¿A qué guache? No, no, no. El que sabe aquí es usted. Yo no sé.